Bueno acá un tiro libre de Tatengue, enseguida al hizo un gol y acá le mete el segundo, Lucas Gamba, la defensa no sabe para dónde correr, la venía una conquista, el empate los desorientó y ahora la pasa mal y ya acá enseguida un gol tras otro, acá Lucas Gamba entonces con una pelota sucia ahí que viene, pero le da una mano al equipo de Tatengue.